En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, Néstor Enrique Lernanaya perdió las orejas al parecer en medio de una disputa con otro sujeto en el barrio primero de mayo a la madrugada de este domingo. El joven de 18 años fue trasladado al hospital Rosario Pumarejo López con las orejas en una caja de cartón para que los galenos pudieran hacerle una cirugía reconstructiva, pero al parecer no fue posible, ya que horas después aún no había sido intervenido quirúrgicamente. El leccionado fue conducido al centro hospitalario bajo custodia policial porque según el relato de algunas personas, el individuo que lo agredió lo acusó de ladrón. El afectado estudiante de gestión ambiental fue agredido cuando se encontraba en compañía de su novia luego de festejar el Día del Amor y la Amistad, cuando iban camino a sus hogares, ataque que lo dejó con las orejas mutiladas. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez al Consejo Partido Verde número 15. Acompaño al candidato porque es una persona nueva, es una persona que está gestionando cosas mejores para mejorar nuestra ciudad. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no han llegado a sus casas, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. Una luz de esperanza, nuevamente el sol nos brilla. Es Guilleluque para el Consejo, el candidato del pueblo. Barca el 15, Partido Verde, así va ayer.